Hoy ha terminado el amor de los dos Quisiera amarte tanto, ese fue mi error Hoy no sentirás nada, pero pronto verás Que el amor que te di, nadie lo rivalará Te marchas para siempre, sin explicación Y entre tus maletas, mi corazón Mi corazón, te va a sentir sin nada Sin importarte mi dolor Pero sé que algún día sentirás lo que yo Y llorarás, si te recordarás Aquellos bechos momentos que solo conmigo has de pasar Y llorarás, si te arrepentirás Si, cuando te sientas sola Con ganas de amar Llorarás Y llorarás, si te arrepentirás Y llorarás, si te arrepentirás